respecto de la industria y de la industria del cannabis medicinal. Me parece que es una fuerte apuesta. Ayer también pudo visitarnos Carolina Galear, que es nuestra colega diputada, junto con Victoria Tolosa Paz, para comprobar en el territorio, en el terreno, qué estamos haciendo, cómo hemos avanzado y cómo está de avanzado este proceso en nuestra provincia. Ayer el titular del INASE le dio ya la matrícula de genética producida en nuestro departamento. Eso es altamente positivo, porque a partir de ese momento, al tener una matrícula, nosotros podemos hacer genética y poder vender a distintas jurisdicciones de nuestro país la semilla producida en nuestro país, que era un grave impedimento de importar la semilla del cannabis. Hoy la estamos produciendo ya en nuestra provincia.